¿Quiere empezar con una pregunta? ¿Cuántos de ustedes alguna vez quisieron ser astronautas como Archie? Levanten la mano. Ah, bien. Ya podemos formar un equipo. Bueno, déjenme decirles que si miden menos de 1.68, pueden ir despidiéndose de ese sueño. Sí, lamentablemente es uno de los requerimientos para ser astronauta. A nadie le gusta oír eso, ¿no? A nadie le gusta escuchar, no sabes, no debes, no puedes, no te metas. Una vez, cuando estaba construyendo un autolunar, un docente, especialista en mecánica, me preguntó, ¿sabes siquiera lo que es un tijeral? Por cierto, sí le respondí. Pero ese intento de demostrarme que no soy profesional en lo que estoy haciendo y de desanimarme a seguir con la construcción, me hizo dar cuenta que muchas de estas palabras y actitudes nos cortan las alas cuando queremos volar. Nuestra generación de estudiantes, chicos de 15, 16, 17, 18 años, no es especialista en ninguna profesión. Pero resulta que a esta edad, justamente a esta edad, surge la necesidad de encontrar nuestro propio camino. Y nos hallamos en una encrucijada. ¿Qué camino debemos escoger? ¿Cómo podemos siquiera elegir algo si no lo hemos probado? Necesitamos experiencia para llegar a estas respuestas. Y yo tuve la oportunidad de encontrarlas al probarme en diferentes áreas a lo largo de estos 17 años. Desde pequeña, iba a clases de baile, donde hacía algunas presentaciones. También era artista y tenía algunas exposiciones propias. Estaba también en cine, donde dirigí mis propios cortos y participé de una película boliviana. Música, también participé en algunos festivales colegiales. Olimpiadas, donde me probé en física, astrofísica, astronomía, robótica, ciencias. Aprendí también algunos idiomas y tomé clases de pilotaje. Como toda gran aventura comienza con un campamento de verano, en mi caso fue también así. A mis 15 años viajé completamente sola a un campamento de verano en Alemania. Y en el viaje tenía que aprender a hacer cosas que jamás había hecho en mi vida. Y tenía que pasar obstáculos como en un videojuego. Tenía que encontrar la terminal correcta, tomar el avión a tiempo, comunicarme con otras personas para pedir indicaciones en alemán. Tenía que orientarme en un país extranjero y hasta hacer una orden en McDonald's. Si ya es complicado en inglés, imagínense en alemán. Entonces, los retos continuaron en el campamento de verano. Y ahí aprendí a hacer cosas de las cuales ni siquiera sabía. Primero, deportes extremos, como kayak, puseo, water ski. Tenía que aprender a soldar, cortar y pulir metal. Y manejar otras herramientas de las cuales ni siquiera conocía su nombre. Pero siempre hay una primera vez para hacer algo. Un coach del campamento de verano, en vez de preguntarme si conozco la funcionalidad de las máquinas y herramientas, me daba los instrumentos en las manos. Y me enseñaba cómo ensamblar las partes. Sin importar si yo sabía hacerlo o no. Por qué iba a aprender en el camino. Y esta actitud de confianza hacia mí me hizo sentir mucho más segura. Y aquel verano, del 2015, hicimos tres autos lunares. Y puedo decir que aprendí a manejar un auto lunar antes que el coche de mis padres. Después de toda esta experiencia, tanto en Alemania como en Bolivia, me invitaron a formar parte de un equipo internacional que participaría en la competencia Rover Challenge. Y en el 2016 fui la primera boliviana en asistir. Este desafío se lleva a cabo en el Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama. Y consiste en diseñar y construir un rover o auto lunar de sistema mecánico capaz de atravesar un camino con obstáculos que simulan suelo lunar. Por ejemplo, rocas, arena, cráteres, montañas, desniveles y plataformas inclinadas. Es básicamente una simulación de lo que los astronautas deberán pasar cuando estén en otros planetas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo luce un rover? Bueno, es un auto con cuatro ruedas, dos asientos, pedales. Pero los diseños varían según cada equipo, cada división y cada país. Había, por ejemplo, un rover sumamente sofisticado de los estudiantes del estado de Ohio. Y era tan intimidante que uno de nuestros compañeros decía, ojalá no nos ganen. Por suerte no pasó. Un rover luce como un cuadratrack. Y la competencia puede compararse a un Dakar juvenil. Más o menos así transcurre la competencia. El equipo que logra completar todo el circuito en el menor tiempo es el que gana. Y en el 2016, junto con mi equipo, ganamos el premio Yesco Fundput Kama Team Award, que se entrega al mejor equipo internacional de toda la competencia. Pero para alcanzar este premio, tuvimos que trabajar mucho. Y afrontamos varios desafíos como equipo internacional. Al igual que los desafíos que nuestro rover tenía que pasar en la pista. El primer gran problema era el idioma. Teníamos que estar en constante comunicación el uno con el otro. Y si nuestro inglés no se entendía, lo cual pasaba frecuentemente, teníamos que expresar de alguna forma lo que queríamos. A veces el coach venía y nos daba una orden. Y cuando terminaba de hablar, todos nos quedábamos mirándonos. ¿Y qué dijo? ¿What? Entonces teníamos que preguntarnos, ¿qué has entendido? A ver, ya. Y hacíamos como una recopilación de todo lo que los demás entendieron. Teníamos una orden resumida y cumplíamos la tarea. Otro gran problema fue el tiempo. Hubo veces que nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la mañana ensamblando el rover en el taller. Trabajar en equipo es parte de la mayoría de los proyectos. Pero seamos sinceros. Nuestra práctica y experiencia nos demuestra que es complicado. Toma tiempo hacer que todo funcione. La coordinación debería ser perfecta. Y todos deberían aportar. Siempre hay dificultades a la hora de repartir tareas. Hay que asegurarse que cada uno esté haciendo correctamente su deber. Teníamos que confiar el uno en el otro y reconocer si fallábamos para pedir ayuda posteriormente. Éramos como una gran familia de estudiantes de 7 naciones. Y el trabajo iba bastante bien, pero a veces se nos complicaba por algunas cosas que faltaban, o tal vez alguien no hizo bien su tarea. Pero al pasar todos estos obstáculos, conseguimos la integridad. Trabajar en equipo con estudiantes de diferentes países es mi parte favorita de todo en la competencia. Y como dicen, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Lo cual es un poco paradójico en nuestro caso, porque teníamos que llegar rápido y en equipo. Así que se imaginarán lo complicado que fue. Pero lo logramos. Después de esta experiencia en el 2016, me propuse conformar el primer equipo boliviano que participaría en esta competencia con un auto lunar propio. Esto significó que tenía que asumir un nuevo papel, el de líder, organizadora y otras responsabilidades también. No esperaba que esta tarea fuera tan difícil, porque en el camino me encontré con personas que no saben trabajar en equipo. Y se puede deducir que por esta causa el proyecto se frenó completamente. Pero, a pesar de este tropiezo, me preparé este año para retomarlo con más fuerza. Y con la nueva convocatoria, recibimos muchas postulaciones. La primera tarea para mis compañeros fue hacer un diseño de rueda no neumática. Lo curioso es que estos estudiantes son psicólogos, físicos, informáticos y hasta estudiantes de colegio. Pero miren estos resultados. Ninguno de ellos había hecho una rueda no neumática antes. Algunos tal vez ni siquiera sabían lo que era. Pero aceptaron el reto y usaron sus propias herramientas para cumplir la tarea. Y es ahí cuando me di cuenta que en el proceso de innovación, lo importante es la creatividad. No hay nadie que lo sepa todo. Y yo estaba en esa situación. No sabía mucho de mecánica o tecnología, pero eso no me detuvo. Entendí que eso no era lo necesario para arrancar. Porque la chispa esencial es la creatividad. Les daré un ejemplo. Unos estudiantes de medicina de UFA en Rusia, en los años 80, que no eran los mejores alumnos, ni tampoco sobresalientes, enlazaron conceptos de medicina de una forma que nadie había hecho antes. E inventaron algo completamente nuevo. Un biomaterial a base de piel muerta de los talones que puede regenerar células. Se animaron a pensar diferente y no tuvieron miedo. La creatividad no depende tanto de la cantidad de conocimiento. Es más, creo que hasta podrían hacer de la falta de él. Me refiero a que cuando no vemos limitaciones, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y esto es lo que les pasó a estos estudiantes. No había nadie que les dijera que lo que hacían era descabellado, o no tenía base científica o siquiera lógica. Nadie los paraba con interrogantes, prejuicios u obstáculos. Pero el arte también está en cumplir nuestras metas, sabiendo los desafíos que tenemos por delante. Y en base a nuestros conocimientos básicos y nuestras experiencias, podemos solucionar problemas que no conocemos a fondo. Podemos intuir las respuestas que podrían tener un alto grado acertado. Y esto también es gracias a la lógica. Y si tomamos una situación extrema o de sobrevivencia, estás en una situación en la que estás solo tú, tu inteligencia contra la adversidad. La inteligencia es la capacidad de utilizar la lógica, tu conocimiento y tu creatividad para encontrar soluciones. Y si tienen miedo de intentar y fallar, recuerden que fallar no es malo. El año pasado, cuando asistí a la reunión de innovadores menores de 35, escuché del director del MIT Supply Chain and Global Logistics Excellence que la interrogante a jóvenes especialistas para entrevistas de trabajo es la cantidad de fracasos que tuvo. Y sorprendentemente, entre otros parámetros de selección, escogen a la persona que tuvo muchos de ellos en su trayectoria científica y en sus proyectos. Porque consideran que esta persona tiene experiencia. Y escuchen estas últimas noticias desde Silicon Valley. Las empresas allá decidieron contratar gente que no tiene un título universitario. Comenzaron a hacer eso porque vieron que las personas, sin una educación clásica o convencional, logran enlazar conceptos de una manera diferente. Son personas autodidactas que llegaron al mismo resultado que una persona que estudió en la universidad, pero de otra forma. Y tal vez esto es lo que en Silicon Valley se busca. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a la universidad. Todo lo contrario, estudien más. Y si nos vamos mil años atrás, las personas eran autodidactas. Porque no había universidades prestigiosas donde se enseñaran las bases científicas como las conocemos hoy. Todos buscaban el conocimiento a su manera. Y lo que es más importante, querían hacerlo. El conocimiento tiene que ser libre. Y en la ciencia tiene que haber creatividad. En cada uno de nosotros podría estar dormido un gran director de cine, tal vez un poeta romántico, un dentista, un abogado, tal vez un astronauta. Explora tu mundo interno. Se autodidacta en diferentes temas y materias, sin importar la edad ni la profesión. Lo más substancial es realizarse en todos los aspectos del ser. Y creo que este es nuestro verdadero propósito. Conocernos a nosotros mismos. No tengan miedo de emprender, de soñar, de crear o innovar. Siempre podrán imitar los pasos de su ejemplo a seguir. Pero si se animan a ser pioneros en algo y lo hacen bien, los seguidos serán ustedes. En cada cierto hubo un error. Y en cada error hay un aprendizaje. Pero innovar también implica correr riesgos que pueden llevar a dificultades. Pero no por eso van a detenerse. Todo lo contrario. Tienen que tener la suficiente confianza de saber que podrán superarse con su creatividad y con su talento. No cuento mi historia porque sé excepcional, sino porque es la historia de todos aquellos que buscan el camino para lograr sus metas. Y termino con mi frase favorita. Que no digan que el cielo es el límite si hay huellas en la luna y muy pronto en Marte. ¿Y tú? ¿Dónde dejarás tu huella? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.